En el taller de cuento contemporáneo analizaremos algunas experiencias narrativas recientes a nivel mundial, no sólo de cara al análisis, sino también con la posibilidad de desarrollar algún proyecto de escritura propio. Se verán autores tales como Agota Christophe, Antonio Tabuki, Sergey Platonov, Enrique Villamatas, Nadine Gordimán, John Berger, Roberto Bolaño y otros. El taller tendrá un funcionamiento quincenal por Zoom los días miércoles. Inicia el miércoles 27 de marzo. Informes a maxigong8.com